no se nos ha perdido el hámster cómo le podemos encontrar con un poquito de harina venga vamos dentro vídeo la casa es muy grande y se nos ha podido perder por cualquier rinconcito porque los hámsters son enanos y se meten por todos los rincones lo primero que tenemos que identificar es en qué habitación está para ello importantísimo cerrar todas las puertas porque de ese modo ya no puede cambiarse de una a otra ya tenemos puertas cerradas tenemos que dar la orden en casa que nadie deje ninguna puerta abierta porque si no nos vamos a volver locos si se nos empieza a cambiar de un lugar a otro vamos a hacer un pequeño truco vamos a coger unos granitos tres en este caso y en cada habitación vamos a poner tres granos de la comida que más le guste normalmente el trigo es muy buena opción pondremos tres granitos en un plato en cada habitación vamos a hacer este procedimiento de tal manera que conforme vayan pasando el tiempo y al animal le entre hambre en la habitación donde donde desaparezcan los tres granos es en la habitación donde se encuentra el hámster ni que decir tiene que lo hemos de buscar concienciudamente por todos los rincones que se nos ocurran de la casa es muy típico que se metan detrás de la nevera detrás de la lavadora que se metan entre los cojines del sofá y además pueden trepar bastante bien pero os voy a decir otro truco que podemos hacer con harina y es coger un poquito de harina y vamos a poner un pelín en un rincón en cada una de las habitaciones donde pensemos que el animal puede pasar la harina les encanta huele bastante bien para ellos porque básicamente es trigo machacado y cuando el animal se acerque para olerla porque le llama mucho la atención va a dejar marcadas sus huellas veis como se para a olfatear en cuanto nos deja marcadas las huellas y se va ya sabemos que él ha estado aquí la harina nos ofrece muchas ventajas realmente actúa como una fotocopiadora como una máquina de fotos de todas las cosas que han pasado por ahí y hasta si os paráis a contar podemos ver cómo se han marcado los las cuatro almohadillas de los dedos y la de la pata de atrás o sea que sabemos que es un hámster cien por cien y que tenemos aquí pues el truco de la piscina sin agua si aún así nuestro fugitivo sigue sin ser capturado vamos a recurrir a unos libros y una cubeta nuestra piscina sin agua para poder capturar le como hacemos cubeta y un bloque de libros con este bloque de libros vamos a convertirlo en una pequeña escalera dentro de la piscina vamos a poner la comida que más le guste siendo generosos para que huela bien con la comida que más le guste que va a ocurrir ahora pues que cuando nuestro fugitivo esté purulando por la casa llegará un momento en que el olor de la comida le llame mucho la atención y como son tan curiosos va a ir poco a poco subiendo las escaleras y se tirará en un momento dado a la piscina sin agua y una vez que ha caído ya no puede salir estás atrapado pero nunca debemos descartar la posibilidad de que se entregue voluntariamente por tanto una de las mejores maneras es dejar siempre la jaula abierta para que le entre cuando le dé la gana espero que os haya gustado y si queréis saber trucos como este y muchísimos más suscribiros ahora que os esperamos en nuestro canal y